Vecinos de Muelas y visitantes recorren en procesión el trayecto entre la iglesia y la ermita ubicada en un castro prerromano junto a un promontorio de excelentes vistas sobre el embalse de Lesla. La ermita de San Esteban, reformada en 1748, tiene su origen al menos tres siglos antes. El Cristo protogótico es un Jesús dormido del XIII, apodado el Emberronao, por la leyenda de que los bueyes que lo transportaban se negaron a cruzar el río, construyéndose aquí el santuario. Diversión popular compatible con las procesiones de ida y vuelta, encabezadas por un pendón y la cruz parroquial, seguida de mujeres que cargan la imagen de un niño Jesús y hombres que llevan a la Virgen perpetuando este rito primaveral con el que pedir buenas cosechas.